Déjame decirte que tu amor me está matando, déjame decirte que tu vida es un engaño, déjame quererte de la misma manera. Sabes que me importa como el aire que respiro, tengo que olvidarme de todo lo que hemos sufrido, déjame quererte de la misma manera. Déjame decirte que tu amor me está matando, déjame decirte que tu vida es un engaño, déjame quererte de la misma manera. Sabes que me importa como el aire que respiro, tengo que olvidarme de todo lo que hemos sufrido, déjame quererte de la misma manera. Déjame quererte, pero a mi manera. Yo la ciudad sin reparar en formas tales, dime como quieres entender. Déjame quererte, pero a mi manera. Esta noche me invitaron a cantar con lo que me gusta a mí, y yo no canto con pasión. Dime corazón que se siente, cuando está sonando esta rumba y la canta mi gente. Déjame quererte, pero a mi manera. Dime corazón que se siente, cuando está sonando esta rumba y la canta mi gente. Gracias por ver el video